La mexicana rifada, María Hernández Escalera, emprendedora, www.reto28.com.mx ¿Estudiaste mercadotecnia? ¿Trabajaste en Walt Disney, verdad? ¿En Walt Disney World o dónde? Cuéntame. Hola, Fernanda. Sí, estuve en Orlando, Florida. Estuve en el pabellón mexicano de Epcot trabajando en el restaurante mexicano y por allá anduve un año, recién graduada. Oye, qué padre. A ver, cuéntanos esa experiencia. ¿Qué te decían de México? Pues, comentarios muy buenos y comentarios también muy malos. Sí, claro. A veces se acercaban a preguntar incluso cómo habíamos cruzado la frontera para llegar a trabajar ahí. Ay, no, no. De plano ya con el burro y el sombrero, así como los ignorantes estadounidenses dicen, algunos. Sí, sí, y era un tema que nos comentaban mucho los gerentes, que pues los veíamos güeros de ojos azules, pero pues obviamente hay todos los niveles de educación y pues que no debíamos de tomarlo personal ni frustrarnos con ese tema. Híjole. De ahí te regresas a México a trabajar en marketing, en el mercadotecnia digital, para Panasonic, Fiesta Inn, Jack Daniels, Tequila Herradura, Canal Sony, Burger King. Bueno, una cantidad de marcas impresionantes, María Hernández. Sí, estuve en agencias de marketing digital, viviendo en Ciudad de México, allá en La Condesa, donde estaba una de las agencias, y después me regreso aquí a Saltillo, y en Saltillo también hay una agencia de marketing digital que ha ganado premios a nivel internacional. Han tenido muchos reconocimientos y muchas de las grandes marcas con las que trabajé, sobre todo las de tequila y vodka, que eran las más divertidas, estaban de clientes aquí en Saltillo. Oye, la vocera ahora de Herradura es Cecilia Suárez. No he visto. Sí, sí, sí. Herradura, Estados Unidos, le habló y le dijo que quería hacer que ella fuera la vocera, y me estaba platicando eso el viernes, que se siente muy contenta, porque es la primera mujer vocera de un tequila a Herradura, me da mucho gusto. Bueno, ¿y hoy en qué andas, María? Cuéntame. Bueno, pues después de tener a mi bebé, tuve que dejar de trabajar en la agencia de marketing digital para quedarme con mi bebé, y empecé a trabajar en un multinivel. Según yo, empecé mi propio negocio vendiendo maquillaje, y ahí empecé a invitar a otras personas a que se integraran a mi equipo, a mi equipo de trabajo, y empecé a ver que ayudaba a muchas personas, porque estaba desde la mujer maltratada, que no tenía los medios económicos para independizarse del marido, y ya no quería estar en ese matrimonio, o la mujer que se embarazó muy chiquita, no tuvo una carrera, su esposo estaba fracasando en todos los negocios, no tenían un ingreso, y empezó a vender, y empezó a obtener sus propios medios para salir adelante, y pues me di cuenta que estaba muy interesante el tema de ayudar a otras emprendedoras a impulsar los negocios. Pues te felicito, vas muy bien. Ahora, de la gente que nos esté escuchando, ¿a quién podrías ayudar? ¿Quién podría necesitar de ti, pues? Pues hemos trabajado, este proyecto empezó en octubre, en octubre del año pasado, y pues ha ido creciendo, hemos trabajado con alrededor de 1.500 emprendedoras, de todos los giros, hemos tenido gente que vende filtros de agua, por ejemplo, o gente que vende carros y casas, pasando por todos los negocios que te imagines, entonces hemos tenido una gran variedad de negocios, ahorita se están integrando también hombres, en mi publicidad siempre estuvo dirigida con el afán de ayudar a mujeres, pero ahorita en estos tiempos de crisis, hombres también se empezaron a acercar para impulsar sus negocios, pues hay dueños de agencias de marketing, hay dueños de agencias de publicidad, que ahorita pues la mayoría de las empresas recortaron sus presupuestos y decidieron dejar de invertir en esto, y pues necesitan empezar a buscar clientes, entonces hemos tenido todo tipo de giros, y la idea es que es como un gimnasio, yo les comparto tips, trucos, fórmulas, actividades, pero obviamente depende del trabajo de cada quien, del tiempo que dedican, de las ganas que tienen, y sobre todo de las metas que se vayan planteando. Oye, pues, ¿puedes ayudar a muchos negocios? ¿Acercarlos a marcas grandes, a vender? ¿Eso está padrísimo? Sí, ellos ya llegan con su negocio, ya tienen su idea muy clara sobre qué van a estar trabajando, hay personas, por ejemplo, tengo el caso de Meli, de aquí de Saltillo, que vende por catálogo todo lo que se te ocurra, todos los catálogos los traía ella en su carro, y empezó pues poniéndose metas muy bajitas, pensando que su negocio no podía llegar más allá, y ahorita las cifras que está alcanzando, después de tres retos conmigo, son cifras impresionantes, entonces la verdad es que si algo tiene este reto es el propósito de ayudar a otras personas, y creo que lo estamos logrando. Pues te felicito, danos tus datos, por favor, para estar en comunicación contigo, María Hernández Escalera. Pues me encuentro en Domina Latino, pero Domina con doble I, Domina Latino en Facebook y en Instagram, y pues la página www.reto28.com.mx. Pues ahí el tema. ¿Con qué te quedas, María, de haber estado aquí en qué tal, Fernanda? ¿Con qué te vas? Me siento con ganas de saludar a mi mamá, a mi abuelita, a todos los que me están viendo, la verdad es que estoy muy contenta con la invitación, eres una persona que admiro muchísimo, obviamente me ganan de repente los nervios, pero me da mucho gusto que me hagas la oportunidad de llevar este proyecto a más personas, y ojalá que se vayan uniendo, la verdad es que se hace con mucho afán de ayudar, es muy accesible, y vamos trabajando en un programa intensivo de 28 días en los que les comparto muchas cosas que les van a servir para vender lo que se propone. ¡Ay, qué bonito! Gracias. 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 Gracias.